Música Bueno, yo creo que esta obra de teatro va a tener gran impacto en el corazón de todos los años Especialmente se pensó que se pudiera tocar no solamente en el corazón de los niños sino en las familias Y esto ha sido algo de mucho privilegio y yo me siento muy contento por estar aquí Ya estamos a punto de salir, o sea que vamos con todo No pues hola, estamos aquí en el Camerino alistándonos ya para la obra, estamos aquí a media hora de salir Es una propuesta bastante nueva, pues por lo menos en lo que es la ciudad Poder llevar a los niños a una experiencia mucho más cercana a los personajes Me siento muy bien, estamos preparados, un poquito ansiosos ya para empezar la obra y nada Felices Bueno, la verdad es que como estoy, es que está en la ciudad hacia el límite Ha sido pues un buen tiempo de trabajo, un buen tiempo de ensayo Estar como pendiente de muchas cosas, alimentos, objetos, coreografías Y sabemos que nos va a ir muy bien Creo que nos hemos esforzado bastante en el asunto Hola, estamos aquí muy contentos de participar en esta obra, una obra con una propuesta genial Sobre todo me encanta, que siempre prima la amistad Y además de toda la combinación, el divertirnos, el reírnos Y sé que también ustedes van a reír con nosotros y la van a apuntar Bueno, Palomita está súper contenta, se ha estado preparando, hemos estado adorando Con el privilegio que le ha dado para estar en esta obra Ella hace un pedacito que es precisamente donde nos trae el tipo de santo y ella está feliz Nuestros aportes como tal a la obra de teatro son como bailarines, somos los bailarines de la obra Tenemos tres intervenciones y las hemos ensayado y trabajado con los compañeros actores Y ahorita tuvimos un pre-ensayo antes de empezar Estamos algo nerviosos, ya vienen quitando detalles Y ya van a bailar y que todos salgan excelentes Ha sido una experiencia muy divertida Esperamos que esa diversión se transmita a los niños y a todo el público que está con nosotros Estamos realmente muy animados de poder presentar esta obra A todo el público que pueda asistir Ha sido un trabajo intensivo y hecho con mucho amor Y esperamos lo disfruten Es un actor de la obra y de repente básico es divertirse Entonces vinimos aquí a divertirnos como actores, como bailarines, como músicos Y igual los niños que se divertan en un momento, que la pasen rico Y que la obra se sigan visitando Entonces es un montaje muy lindo Es producto caleño Es un producto que se está haciendo aquí en Cali La escenografía, la puesta en escena Los libretos son de aquí en Vivo de Cali A cargo de Pernay y Jimena Y su empresa de eventos Entonces creemos que Angry Bird va a ser un éxito Primero porque tiene el discristo céntrico en su base Y segundo porque está hecho con unas muy buenas intenciones Entonces estamos aquí apoyando el evento Un poco comprometidos para que las cosas mejoren bien en la producción Que las marcas salgan bien hechas El sonido, el apoyo de video Invito a la gente para que le hable a los niños Y puedan verlo en todas las ciudades de Colombia Donde va a ser presentada en este temporada